El primer principio, la primera pregunta que se te hará en tu tumba ¿Quién es tu señor? Dices, mi señor es Allah Aquel que me creó y me sustentó Esto que es evidente, lo que es mi cuerpo, cómo ha sido creado y cómo se fortalece Forma parte de las señales de Dios Y es también una educación tanto para el cuerpo como para el espíritu Entonces, si Dios es el Creador y el Sustentador, ¿es obligatorio adorarle solo a Él? ¿Cómo va a ser adorado otro que no es Allah y nadie de ellos ha creado ni ha sustentado? Debido a ello, todo aquel que dirija un acto de adoración a otro que no sea Allah ha caído en idolatría Lo que queremos nosotros saber ahora y estudiar es el juicio sobre los actos de adoración Y no el juicio a las personas en sí Yo no puedo juzgar a nadie diciendo que él es incrédulo o que él es idólatra Esto es cuestión de los grandes sabios y de los jueces Yo simplemente les llamo al Islam y les advierto contra lo que es el shirk Deben ser todas las adoraciones, todos los actos de adoración